Muy pero muy buen día para todos, ¿cómo están esta madrugada? La luna está llena y la temperatura en la ciudad de Buenos Aires... ...se está definiendo una mañana con tiempo fresco... ...hay algo de nubosidad pero no es mucha sobre el cielo de la ciudad... ...el lindo cielito y aquí están los datos del Observatorio Central Buenos Aires... ...que nos están diciendo que la mañana de hoy está arrancando... ...con el cielo parcialmente nublado y los datos de la ciudad de Buenos Aires... ...están mostrando una temperatura de 14 grados seis décimas... ...la humedad alta, muy alta todavía, cuando ascienda la temperatura... ...va a disminuir ese porcentaje, la presión atmosférica... ...y justito en su valor medio normal, el cielo parcialmente nublado... ...les decía y en el Gran Buenos Aires, en San Fernando... ...hay algo de nubosidad, la temperatura 14-1... ...en cuanto a San Miguel que está allí muy cerquita... ...lo vemos a San Miguel, 14, redondito, redondito... ...y en la zona de Seiza siempre hace un poquitito más de frío... ...y esta vez no, ¿eh? Como para contradecirnos... ...14-1 es la temperatura registrada... ...nos vamos ya a la ciudad de La Plata, atención amigos, E6 a La Plata... ...hay algunos bancos de niebla, neblina, ahí tenemos la temperatura 14-1 también... ...en Aeroparque, ¿qué está registrando el observador? 15-6 el cielito, parcialmente nublado... ...¿y qué nos cuenta el pronóstico? Para Capital Federal y el Gran Buenos Aires, hoy con cielo parcial o algo nublado... ...la máxima estimada, unos 22 graditos... ...el extendido, los próximos días... ...mañana, 16-21, pero hacia la tarde, hacia la noche... ...el tiempo va a ir desmejorando... ...inestabilidad, probabilidad, durante la noche de alguna precipitación... ...viernes 13-19, sábado 11-18... ...y nos vamos con lo que falta, Cari, buen día... Hola Nadia, muy buen día, bienvenidos a este miércoles 14 de mayo... ...le decimos a nuestros amigos, dale, levantate que estamos a mitad de semana... ...y falta poco para el fin de... ...qué lindo amanecer, está medio calurosito Nadia... ...¿estamos en el veranito de San Juan? ¿A vos qué te parece? Sí, Cari, querida, en esta época todavía no es, a veces... ...el tiempo de tanto frío... Ah, entonces no es el veranito de San Juan, es otra cosa... ...¿no? ¿Está Hugo Palamara? Sí, claro, desayunamos algo rico y bien sustancioso... ...para comenzar el día con alegría y toda la energía... ...Hugo Palamara, contanos el tránsito en los ingresos a Capital Federal... ...el funcionamiento de los trenes, las seis líneas de subte y el pre-metro... Buen día Carina y Nadia, así es, una jornada que comienza... ...con bastante tránsito ya en los ingresos... ...recuerden que alrededor de las 14 está prevista una concentración... ...que va a afectar la zona de Diagonal Sur, Avenida de Mayo... ...y también Diagonal Norte, zona del Obelisco, Plaza de la República... ...se va a complicar el tránsito a partir de las 14... ...así que si tiene que hacer algún trámite en la zona céntrica... ...anticipe la llegada. En cuanto al resto de los ingresos ya cargada... ...Panamericana, General Paz, por ahora sin reporte de incidentes viales... ...pero con mucho tránsito hacia el Río de la Plata... ...y hablando de General Paz, tengan en cuenta... ...que por obras hasta fin de mes, hasta fin de mayo de este mes... ...está cerrado el ingreso desde el doctor Ricardo Balvin... ...en el barrio de Saavedra hacia General Paz... ...por obras, reiteramos, la alternativa es desviarse... ...en Ruiz Huidobro o Homber en el barrio de Saavedra. En cuanto a los servicios... ...al menos por ahora, trenes, subtes y premetro... ...están funcionando de acuerdo a sus cronogramas... ...recuerden que el ferrocarril Sarmiento... ...por un conflicto gremial continúa operando con demoras... ...el resto sí lo hace de acuerdo a los cronogramas previstos. Volvemos, hasta luego. Hasta luego, Hugo, te esperamos con el corazón aquí, ¿eh? Además, tenemos una novedad para compartir con todos, toditos ustedes... ...estamos llegando con ustedes a los 16.000 seguidores. Gracias, amigos, por estar aquí en las madrugadas... ...bien tempranito con todos nosotros... ...con todo este equipazo que trabaja... ...desde el amanecer, no antes, están desde las noches... ...produciendo, además, tal tecnología actualizándola. Gracias por compartir, por estar... ...y ya, ya les traemos con Cari los títulos para usted. Más frecuencias para la telefonía celular. El gobierno lanzó la licitación para la telefonía de cuarta generación... ...que permitirá mejorar el servicio. El acto fue encabezado por los ministros De Vido y Kicillof. En Argentina, hay 60 millones de líneas vendidas... ...de las cuales 45 millones están activas. Los elegidos de esa vela. Se conoció ayer la lista preliminar de 30 futbolistas... ...para el Mundial de Brasil. El acto se realizó en la televisión pública... ...donde también se informaron detalles de la televisión... ...de la televisación del evento. Entre los convocados, hay algunas sorpresas... ...y no está Carlos Tevez. Sigue la medida de fuerza en el Sarmiento. El sindicalista ferroviario Rubén Pollo Sobrero... ...amenazó en una asamblea con profundizar el conflicto... ...donde pide golpear y golpear... ...hasta que los pongamos de rodillas. En tanto, el gobierno presentó ayer... ...las nuevas formaciones llegadas de China. Para combatir el trabajo no registrado... ...la Cámara de Diputados consiguió dictamen... ...en las comisiones de legislación de trabajo... ...y de presupuesto... ...tras analizar junto al ministro Tomada... ...la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo. La semana próxima irá al recinto para su aprobación. Más muertos en Ucrania. Ocho militares ucranianos fallecieron... ...y otros siete resultaron heridos... ...en combates ocurridos esta madrugada... ...en la región de Dostex. En tanto, en Venezuela... ...vuelven a reunirse mañana el gobierno y la oposición... ...para superar la crisis política. Y ahora, después de la información... ...vamos a recorrer todo, todito el país... ...y para ello comenzamos con el extremo sur... ...de la región patagónica... ...donde por supuesto no puede ser de otra manera... ...está haciendo frío. Además, en el sector antártico argentino, en Marambio... ...hay ventisca, lo que significa la presencia de nieve y viento... ...que reduce muchísimo la visibilidad. Para Río Gallegos, la temperatura máxima prevista para hoy... ...del orden de los cuatro graditos. ...en el norte de la Patagonia... ...allí lo vemos... ...mucha nubosidad en Neuquén, en la zona de Bariloche... ...tiempo inestable, con probabilidad de alguna precipitación... ...fíjense la máxima para Neuquén... ...unos 17 graditos para hoy... ...bien alta, pero mucha esta nubosidad... ...allí también la inestabilidad... ...y a lo largo de la cordillera... ...la probabilidad de alguna precipitación... ...en Cuyo, en la región Cuyana... ...sí, ahí está, ¿eh? ...la región Cuyana... ...cielo parcialmente nublado... ...la temperatura máxima más alta... ...22 para la provincia de Mendoza... ...¿a dónde? Ahí, ¿eh? ...en Mendoza y también en San Rafael... ...va a ir en ascenso la temperatura... ...y la nubosidad bastante presente... ...a ver qué pasa en el noroeste... ...bien... ...nublado, parcial, algo nublado... ...poca nubosidad en La Rioja en Catamarca... ...en Salta a la máxima 21... ...pero fíjense Catamarca... ...25 grados para hoy... ...atención Jujuy, Santiago del Estero... ...la inestabilidad... ...todita, todita presente... ...durante todo el día... ...para Santiago del Estero... ...la máxima prevista... ...23 grados... ...y si nos vamos al noreste... ...muy bien, el noreste... ...ay, la provincia de Misiones... ...en el norte de Misiones... ...y este de Formosa... ...ya les cuento, mucha, pero mucha es... ...la nubosidad presente... ...porque allí termina de pasar... ...está terminando de pasar... ...un frente de aire frío... ...por lo tanto, queridos amigos... ...es altísima la probabilidad que tengan... ...alguna precipitación... ...va a ser aisladita... ...pero atención, atención... ...viene el norte de Misiones... ...y Formosa... ...todavía puede llover... ...el resto... ...nieblas y neblinas... ...y ahora sí, ¿eh? Nos vamos... ...con Hugo... ...Cari... Sí, claro... ...¿cómo estará el tránsito... ...y el estado de las rutas nacionales... ...y provinciales... ...como siempre... ...cuando pasaron 39 minutos... ...de las 6 de la mañana... ...nuestro amigo Hugo Palamaro... ...nos cuenta todo... ...cómo no, Carina y Naya... ...y nos vamos a recorrer... ...entonces algunas rutas del país... ...y comenzamos la habitual recorrida de hoy... ...en la ruta nacional número 9... ...esto es en la zona de... ...Jujuy, el norte de nuestra geografía... ...en el kilómetro 1692... ...y 1704 de la ruta 9... ...se está realizando duplicación de calzada... ...se está construyendo una autovía... ...la ruta 9 también en ese sector... ...transita por caminos muy sinuosos de montaña... ...pero está la autovía como alternativa... ...estamos atrás la ruta 9... ...y nos vamos en busca de una ruta vecina... ...paralela a la 8... ...territorio bonaerense... ...la localidad de Pilar... ...cerquita de Capital... ...kilómetros 57 y 69... ...también se realizan obras en la ruta 8... ...por sectores... ...así que hay balizamiento... ...hay banderilleros trabajando... ...transiten con mucha precaución... ...dejamos atrás la ruta 8... ...y nos vamos en busca... ...de la ruta del Mercosur... ...la ruta 12 precisamente... ...zona de Corrientes... ...kilómetro 871 y 905... ...de esta ruta... ...con mucho movimiento de vehículos... ...de países limítrofes... ...de Uruguay y Brasil... ...y también con obras que limitan la calzada... ...de la ruta 12 nos vamos... ...en busca de la ruta 33... ...al sur de Santa Fe... ...zona de Rufino... ...espalme con ruta nacional 7... ...kilómetros 535 y 536... ...se realiza reparación de hormigón... ...sobre la calzada... ...así que por supuesto... ...hay reducción de la misma... ...y vamos a concluir la recorrida de hoy... ...información que a diario... ...nos suministra y vialidad nacional... ...en la ruta 146... ...en San Luis... ...kilómetro 111... ...espalme con la ruta 147... ...también se realizan obras... ...en el ingreso... ...a la localidad de La Punta... ...en ese lugar entonces... ...con obras... ...que reducen la circulación... ...de regreso a la ciudad... ...repasamos los servicios... ...por el momento... ...exectuando el ferrocarril Sarmiento... ...que por un conflicto gremial... ...continúa operando con demoras... ...el resto sí lo hace... ...de acuerdo a su cronograma... ...hasta luego... ...muy bien hasta luego Hugo... ...y aquí va eh... ...lo que me faltó... ...porque me faltó algo... ...la zona central... ...nada menos que la zona central... ...fíjense Córdoba... ...ay cuánta nubosidad presente... ...y la temperatura máxima... ...muy alta... ...porque toda esa nubosidad... ...hace como frazadita ahí... ...manteniendo... ...toda, toda, toda... ...toda la temperatura ahí... ...bien, bien, bien alta... ...eh... ...la mínima 8... ...la máxima 23... ...y es la más alta... ...de esta zona... ...también juntito... ...eh... ...con Santa Rosa... ...que también va a tener... ...23 de máxima... ...pero mucha inestabilidad... ...se aproxima allí... ...en frente de aire frío... ...en cuanto a la más baja... ...de esta región... ...la máxima pronosticada... ...para Bahía Blanca... ...18 graditos... ...para La Pampa... ...sur de Buenos Aires... ...Córdoba, inestabilidad... ...probabilidad... ...de alguna precipitación... ...queridísimos amigos... ...ahora... ...que ya no me olvidé... ...de ninguna zona... ...no me la salteé... ...vamos a una pausa... ...y escuchando muy buena música... ...Ilia Curiaki... ...ahí lo tenemos... ...muchas solos... ...zonando en el culo... ...funky futurista... ...funky futurista... ...tuego mi lengua... ...mi les te lanzas... ...siéntame el poder... Siéntame a la panza En Monoblock los robotes se activaron Y es tu mamá la que se cromó los la-la-lapios Transformarse en el teto, se apoderan de la calle Pantillas del futuro, plantaláserse en los valles Humanos morrosa y se quiebran en el aire Turbocorazones en manos de salvajes Funky Futurista, Funky Futurista, Funky Futurista Como chata azul, sonando en el culo Funky Futurista, Funky Futurista Yo ligero la marcha de la desconfianza Una mezcolanza